¿Cómo está la Universidad de Zulia? El Consejo Universitario se ha pronunciado justamente declarando la emergencia humanitaria también, en el marco de esa emergencia humanitaria compleja que vive el país, en el caso de la Universidad de Zulia, ya otras universidades del país, inclusive se han plegado a manifestaciones similares a propósito justamente de que la Asamblea Nacional declarara también la emergencia humanitaria en el sector educación. Quisiéramos entonces tener de primera mano la declaración, pues el testimonio de la vicerrectora académica de la universidad para que nos describa cuál es la situación de la Universidad de Zulia actualmente. Muy buenas tardes, gracias por su llamada y por la oportunidad de informarle a la comunidad en general la situación de nuestra universidad. En los actuales momentos, pues desde el mes de febrero nosotros declaramos la emergencia del Consejo Universitario aprobó la emergencia académica y operativa en virtud de la situación planteada ante la falta de efectivo en este momento y la falta de transporte para que tanto el personal como los estudiantes se pudieran trasladar a sus sitios de trabajo y los estudiantes atender a su estudio. En este momento la situación se ha puesto más difícil en términos de que la recomendación monetaria hizo que nuestros comedores, donde los derechos tienen sus, las providencias estudiantiles, como es la atención a la salud, el comedor estudiantil, los derechos que tienen sus, las providencias estudiantiles y en particular tenemos a 147 estudiantes que viven en las residencias estudiantiles, prácticamente nos están votando a nuestros estudiantes porque, bueno, los dueños de los dueños de esta residencia están mandando a los dueños de esta residencia están mandando a les ocupar estos espacios en virtud de que todavía a esta fecha no tenemos información de cuánto va a ser el canon de arrendamiento, los comedores cerrados, donde hay tantos estudiantes que, bueno, que están sumen y que van al comedor porque no tienen otro alimento en el día que no hay alimento que ellos tienen del comedor. El año anterior se dijo en un congreso universitario promocionado por la Aula de la Universidad de Venezuela que se estimaba que todos los miércoles se reciben tres cartas de renuncia por parte de los profesores. La pregunta es, esta estimación ha aumentado, y si es así, como efectivamente se estima, ¿de cuánto se cree, cuántas cartas de renuncia hay a la semana? Anteriormente era ingeniería y medicina, pero es que ahora vienen de todas las facultades de Núcleo. Esta semana nos dio hasta sentimiento ver una renuncia de una profesora titular del Núcleo del Punto Fijo, donde ya siendo una profesora titular renuncia a la universidad. Esto da lástima que nuestros profesores investigadores, las personas que han sido formadas en distintos países del mundo, están renunciando a la universidad porque los sueldos y salarios que está pagando la universidad con esta reconversión monetaria, no hay carga ni siquiera para una compra de una semana. Y para colmo de madre, para que la situación ahora sea más compleja, el pago en el mes de un profesor o un empleado, un hombre, clase semanal. Si tú me preguntas a mí, que tengo 43 años en la universidad, con 4 títulos y más 3 programas de posgrado, de posdoctorado, ¿cuánto gano? Yo te puedo decir que yo me gano más de 312 en el verano. Profesora, en cuanto a la temática del paro, si hay o no hay paro, si inician o no inician las clases, ¿qué información nos puede otorgar usted al respecto? En ese sentido, pues, hubo una reunión y un acuerdo por parte del primero, tuvimos la visita de la doctora Gloria Gloria, que ella, pues, nos manifestó, que ellos van a seguir presionando para conseguir, pues, los salarios dignos que merecemos nuestros profesores. Y así mismo todos los sectores, como los gremios universitarios, que están luchando para que se respete la tercera convención colectiva. Allí mismo tuvieron el derecho a palabras. Los estudiantes, todos los sectores estudiantiles, donde después ellos hicieron una reunión, donde llegaron a fuerzas comunes de mantener la universidad operativa. Mientras el Estado venezolano, mientras la OPSI, el ministerio, envíen los recursos para el mantenimiento de la universidad y que cumplan con las cláusulas que están aprobadas en la convención colectiva, no va a haber problema. El problema va a haber cuando ellos no cumplen, cuando ellos no envíen los recursos que les dieron para el mantenimiento de la universidad, es allí donde la universidad va a tener. Así es, pero ¿qué mensaje le damos a los venezolanos que nos están escuchando? Porque estamos en un país, en una crisis muy profunda, y mucha gente está desanimada, muchos se están yendo del país. Y la juventud que está aquí enfrente de mí está tratando de construir país. Eso de vestirse de ciudadano, que es un lema que nosotros siempre hemos usado desde la ola abierta, ¿cómo se puede entender? O sea, ¿por qué Venezuela necesita ciudadanos de carne y hueso? No ciudadanos de palabra, ciudadanos de verdad. ¿Por qué? Desde la FEDES y POR llamamos principalmente a la construcción de la ciudadanía a través de la acción. Todos nuestros oyentes. En algún momento sabemos que han pensado venirse, todos nosotros lo que lo hemos hecho, hasta yo. Y creo que todos los que estamos aquí también. Pero si hay una razón por la que podría decirles que apuesten por este país, es que estamos nosotros, la juventud de este país que todavía quiere luchar por él y construirlo. Desde la FEDES y POR les vamos a traer grandes cosas a ustedes, se los prometemos. Y les prometemos esperanza, no solamente para vosotros, sino también para sus familias. Sí, bueno, 30 segundos de mensaje de cierre. Bueno, desde la FEDES y POR los invitamos a seguirnos en nuestras redes, arroba FEDES y POR, para que estén en contacto de todo lo que nosotros estamos haciendo para Venezuela, por Venezuela, y a través del hashtag Basta de Corrupción, que estará activo el día de hoy y el día de mañana, con una campaña en contra de la corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!